Este es el clásico de clásicos con mucho cariño En la misma plaza de ayer Y Gaujene lo baila Así, 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 así Con el charro Javier La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le das Pide una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mi Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Creo que se fue enojada y no me dijo nada Creo que la regalé Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Y es lo único que sé Que si cualquiera sin querer la mina Dígale que ayer Yo me quedé llorando Pues entre la basura La mera ya diré Yo me quedé llorando Y yo me quedé llorando Y yo me quedé llorando Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le di un regalo Y aunque no lo quiera Fantasía Se va a marchar a su pecho El mío ya está desecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Era del signo Libra Era del signo Libra El único que sé Y es que cualquiera sin querer la mina Dígale que ayer Yo me quedé llorando Pues entre la basura La mera ya diré Y como suena el otro timbale Jerez Ayayayay Con sentimiento Con sentimiento Y con Ahí los vamos Los vamos Yo me quedé llorando